hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren bien bien hoy voy a hacer un un líquido para limpiar la cocina el baño el toilet para esas cocinas que están bien que tienen bien pegado a la mugre pienso que esto nos va a ayudar mucho miren le voy a poner una taza de fabuloso este es el que múltiple que multiplique así que es de color verde con el sabor o perfume de manzana una taza de vinagre una taza de peróxido o sea de oxígeno y una taza de jabón líquido de este no es una taza es un cuarto de taza nada más se me había olvidado hay que una taza de fabuloso uno de vinagre un cuarto de taza de de oxígeno y una taza de jabón líquido eso es lo que vamos a usar y lo voy a mezclar en una otra cosa miren aquí está la taza de jabón líquido le voy a echar este primero este jabón es el que está ahí en el canal búsquenlo y lo multiplique miren es bien espeso no crean que queda muy líquido también está espesito el resultado este es la taza de fabuloso a la campana bien este es el vinagre y este es el dióxogen yo le digo dióxogen bien háganlo y cuéntenme cómo les fue si les les funcionó en la cocina en el baño también para la tina para el toilet para el lavamanos para todo eso les va a servir bien yo lo voy a a poner en un este lo voy a reciclar no le he quitado la viñeta todavía me gusta siempre quitarle la piñeta pero hay ahora no se le quita se queda pegado por eso no se lo voy a quitar a ver si me cabe aquí en este que estoy reciclando pienso que quizás no vamos a ver si no lo voy a pasar a otro es menos de un litro porque solo son tres tazas y un cuarto yo pensé que me iba a regresar bien como solo son tres tazas y un cuarto entonces si me cupo de y solo le pongo el dosificador para ponerlo en spray le voy a quitar la viñeta está y le voy a poner el nombre miren al quitarse la queda blanco ahí ve entonces pero así ya no tiene el rótulo ya va a quedar sin hay unos que que se le quita bien fácil es este este no cuesta pero mejor así le escribo aquí y queda cabal lo pueden usar ya les digo para la cocina el baño el lavamanos la tina el toilet y les va a dar que les va a dar resultado háganlo y me cuentan como les voy a no tiene no vea es poquito tiene como solo son tres tazas y un cuarto cuéntame si lo hicieron que les pareció y si no se han suscrito suscríbanse cuéntenme si ya visitaron el otro canal si les gusta el crochet pueden pasar a ver ahí tengo varias cositas que pueden hacerlo se llama es crea con nanny cuéntenme si lo han visitado y qué les pareció que dios las bendiga y los espero en el próximo vídeo adiós